¡Añay, añay, añay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se reta, sielito rico! ¡Como dice Tecalitlán! ¡Venga, que se escuche! ¡Añay, añay! ¡Añay, añay! ¡Canta y no llores! Volver cantando serena, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, dejo tu la mano. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Los celos de esa nación, cielito lindo, que a ti me toca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantai los llores! ¡Volver cantando serena, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantai los llores! ¡Por qué cantando serena, cielito lindo, los corazones! ¡Volver cantando serena, cielito lindo, los corazones! ¡Volver cantando serena, cielito lindo, los corazones! ¡Volver cantando serena, cielito lindo! ¡Volver cantando serena, cielito lindo, los corazones! ¡Volver cantando serena, cielito lindo! Cielito, 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 vaya a estar casado. ¡Ah! Todas las morenas quiero, desde mi subivir. Morena es la virgen de Guadalupe allí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, bienvenido aquí! ¡A por favor de Morena! ¡Nunca es que me lo hace! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fue a la pared! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Y qué bonita es la alegría, verdad, de Dios de Calitlán! ¡Opa! 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 Y los que están en el esquíosco ¡Vengan! ¡Más fuerte, venga! ¡Sí, señor! ¡Amén!